Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo en esta oportunidad. Vamos a estar indagando algunas curiosidades alrededor de Bolivia. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en este país. Vamos a ver las referencias. Ahí tenemos una de las principales ciudades, La Paz y Sucre, como estamos viendo los puntos de referencia. Alguna vez nos hemos preguntado cuánto es la distancia de separación entre estas dos ciudades. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia en La Paz y el punto de referencia Sucre. Ahí vamos a ver cuánto nos da esa distancia aproximadamente de separación. 414 kilómetros, 414 kilómetros de separación entre la ciudad de La Paz y Sucre en Bolivia. Bueno amiguitos, es una distancia referencial, una distancia básica que de alguna manera nos sirve para referencias, para alguna referencia. Bueno, espero verlo más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.